¿Qué es la construcción de acueducto comunitario de la vereda de Cuatro Esquinas? ¿Qué es la construcción de acueducto comunitario de la vereda de Cuatro Esquinas? ¿Qué es la construcción de acueducto comunitario de la vereda de Cuatro Esquinas? ¿Qué es la construcción de acueducto comunitario de la vereda de Cuatro Esquinas? Y el tanque que encontramos acá finalmente que también se reconstruyó, se pintó, se adecuó para poder que de allí lleve todas las mangueras o los tubos hacia cada una de las casas. ¿Qué es la construcción de acueducto comunitario de la vereda de Cuatro Esquinas? Estamos felices y contentos porque así de esa manera pues tenemos un mejoramiento de la calidad de vida de cada uno de los habitantes de nuestro territorio.